En este sexto y último módulo del proyecto Juego de Pong, un jugador, vamos a introducir dos mejoras. Una relacionada con dar un movimiento más real a la pelota, y eso lo vamos a emular, dándole cierta aleatoriedad cada vez que rebota la pelota en la paleta, como si fuese el efecto que le da el jugador. Y una segunda mejora, en este caso relacionada con el aspecto gráfico, poniendo un fondo con una imagen más realista o la que quisiéramos para decorar nuestro juego. Lo que vamos a hacer va a ser añadir esta nueva instrucción al script o programa que emulaba el comportamiento del rebote, añadiendole un giro, pero en vez de darle un giro determinado, concreto, vamos a darle un número al azar entre 20 y menos 20. De manera que esto va a hacer que nuestra pelota, cada vez que rebota con la paleta, además de cambiar la dirección para rebotar, le vamos a darle un valor aleatorio. Y la segunda mejora va a consistir en cambiar el fondo del escenario. Vamos a escenario y vamos a elegir un segundo fondo que hemos traído de la base de imágenes que Scratch nos ofrece o podemos elegir cualquiera de las imágenes que tenemos en nuestro ordenador. Ejecutamos el programa.